Y de esas tormentas que nos quieran para ti Que mirar en tus ojos mi vida Y cantar contigo al alma Y de esas tormentas que nos quieran para ti Que mirar en tus ojos mi vida Y de esas tormentas que nos quieran para ti Que mirar en tus ojos mi vida Que mirar en tus ojos mi vida Y de esas tormentas que nos quieran para ti